En Holanda nos miran con mucha atención cómo nosotros desarrollamos esta nueva tecnología. Esta nueva tecnología, los alemanes también nos envidian, porque estos tachos son fabulosos. Cuando está lleno le ponés la fecha, lo abandonás y en cuatro meses que tenés, tenés esto. Este es el producto de todo lo que ustedes están comiendo y desechando. Bueno, esto es hummus de primera calidad, esto está compostado. Eso es lo que le damos de comer a estos plantines que ustedes se van a llevar hoy. Estos plantines son plantines de rabanito que las compañeras hicieron con mucho amor para regalarles a ustedes. Así que es para Córdoba, ¿no? Para todos los que quieran, dice. Bueno, imagínense el trabajo que se tomaron. Bueno, tuvimos algunos accidentes que no lo vamos a... Los agarró el ciclón y los agarró un camarógrafo de ATC también y me estoy por caer ahí, si no me agarran bien. Es como que quiero volar, es difícil que yo vuele con 100 kilos, pero se puede producir el milagro. Hoy, acá, frente a todos ustedes, y 9 de julio va a ser testigo. Y que voy a salir volando si sigo volando fuerte. ¡Te atajamos, te atajamos! Sí, sí. Bueno, hoy es una jornada hermosa. Marito, nuestro compañero, bailó Marito, Mario Rizo, hizo una performance, ¿no? Como estuvo linda. Impresionante. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, esto ya se lo vamos a entregar a los compañeros, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a entregar? Una suelta de rabanito, vamos a hacer. Sí, suelta de rabanito. A toda Córdoba se va a llevar un rabanito de regalo. ¿Vio? Un souvenir, usted, ese rabanito lo pone en tierra y después se come un rabanito. ¿Sí? Que es sumamente nutritivo. ¿Sí? Lo que les quería decir es que si usted no está compostando, este es el momento. Tacho de 20 litros, junten el lón de la calle, limpien el lón, le hacen un orificio abajo, y esto es revolucionario. Es decir, ¿por qué tenemos que compostar, como bien lo dijo Sebastián, nos va a comer la mugre si seguimos así? Todos los residuos sonidos urbanos, miren, ahí hay un tacho, todo lo que es plástico lo vuelcan ahí. Y todo lo que sea orgánico lo tiran en esos tachos de 20 litros que traemos nosotros para esa finalidad. Traten de compostar, porque ustedes, los futuros estudiantes, son la vanguardia lúcida de la sociedad. Tienen que compostar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!